Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Y por fin ha sido presentado el calendario de la apertura 2020 o Guardianes 2020 en honor a todas aquellas personas que han estado luchando contra esta pandemia. Aquí te dejamos todos los encuentros de nuestro equipo para este torneo. Empezaría este mismo 24 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!